Quiero abrazarte, tenerte fuerte y poderte dar un beso Cada minuto, cada luna pienso en eso Un viento frío que te va a embellecer Dame tu mano, vámonos juntos y volvemos hasta el cielo Muerdo tus labios y me voy, entristeciendo Me tiembla el piso y no creo estar después Melancolía del ayer, de cuando quise a una mujer Y le grite al amanecer, el tiempo quiero detener Y es que querer es descansar, es acostarse junto al mar Es una vela entre los dos, es entender lo que es hablar Es caminar sin preguntar, es que es un beso sin final Una sonrisa al despertar, es llorar juntos sin pensar Melancolía del ayer, de cuando quise a una mujer Y le grite al amanecer, el tiempo quiero detener Tener, de tener, de tener, melancolía del ayer Y le grite al amanecer, el tiempo quiero detener Y le grite al amanecer, el tiempo quiero detener